Nos parece que el Partido Popular está estafando a sus electores, porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de medio millón de personas. El Partido Popular es responsable del efecto llamada. El señor Feijóo está diciendo que es imprescindible repartir a los menores inmigrantes ilegales por toda España. Y eso conduce al efecto llamada. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox, como la de enviar a la Armada a vigilar los mares, a combatir el tráfico de seres humanos y a evitar las rutas de tránsito de esos traficantes.